... Si esta actividad cultural, donde va a tocar el hijo de Leonardo Fabio, en el centro cultural llamado Leonardo Fabio, se inaugura como para mostrar también la contracara de que lo que para nosotros es una política cultural no pasiva y de inclusión de la comunidad. Al respecto vemos que el macrismo en general tiene una política concentrada en las artes pero muy elitista, concentrada en la cultura pero muy elitista, no apropiándose, no dejando que el barrio se apropie de la cultura, sino al revés, fomentando casi exclusivamente centros o recorridos artísticos que están muy liados al turismo. Entonces, bueno, lo ve como otra prenda más de mercantilización, de una herramienta que puede ser una herramienta de inclusión social, aparte, como es la cultura, pero también de una herramienta de expresión política y social que muchos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, en cada uno de los barrios, adopta como forma de integración, como forma de identidad. Y bueno, el macrismo ha tenido una política consecuente de destrucción de eso. Una herencia grande del pueblo, para el pueblo, de cultura, que ha dejado a mi papá de sueños y para los barrios que esté en cada barrio un centro cultural Leonardo Fabio, en cada barrio de nuestro país, en cada barrio del continente, ¿por qué no? Es un lugar donde se encuentran las más bellas gemas que puede encontrarse en la vida. El nombre de Leonardo Fabio pertenece al pueblo, ¿está? Y la obra del Leonardo Fabio pertenece al pueblo, acá no hay un heredero, es más que el pueblo.